...para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. En función de... He pedido esta cuestión de privilegio en función del mal uso y abuso por parte del Presidente de la Nación, por parte de Mauricio Macri y de los decretos de necesidad de urgencia. Está muy clara en la Constitución, artículo 99, inciso 3, en qué momento puede utilizar y para qué se pueden utilizar los decretos de necesidad de urgencia. Y está muy lejos de la realidad en función de la utilización que hoy está haciendo el Presidente. Y digo esto acá, ¿y qué tendrá que ver con nosotros? Sí tiene que ver con nuestro trabajo. El Presidente, con el abuso de los decretos y el mal uso de los mismos, se está llevando puesta a esta institución, que es el Congreso. Es aquí donde deben discutirse mucho de los temas que él intenta legislar violando la Constitución con los decretos de necesidad de urgencia. Ahora, no son los únicos trabajos que afecta al Presidente con sus decisiones. Lamentablemente son muchos los argentinos que se ven afectados hoy en día en sus puestos de trabajo. Y para dar un ejemplo, me gusta utilizar la realidad de mi región. Yo he traído acá algunos titulares de los últimos meses, de diciembre a la fecha. Ajusten YPF, 1.500 despidos. Diciembre del 2016, en Cipolletti cerraron 87 comercios, además de las ventas que han caído en Neuquén, con más comercios cerrados. Enero del 2017, Halliburton despide a 29 trabajadores, ni un paso atrás, con las decisiones de lo que me voy a referir más adelante, que tiene que ver con la adenda al Convenio Colectivo de Trabajo de Vaca Muerta. Es Lumberger, 200 despidos más, enero 2017. Primero de febrero, arrancábamos febrero 2017, cerró Neuquén Textil, 35 trabajadoras, producto de la apertura indiscriminada de las importaciones, este es el resultado, industrias en Neuquén que cierran. Febrero, 14 de febrero de 2017, se perdieron en Neuquén 3.400 puestos de trabajo. Por eso digo, este Presidente con sus decisiones son muchos los puestos de trabajo que viene afectando y viene perjudicando a los argentinos. Está muy claro que el anuncio también, en el verano de la adenda al Convenio Colectivo de Trabajo, es el ratón de laboratorio de la flexibilización laboral. Y es muy triste para un neuquino que empiece por Neuquén. La verdad que usarnos de ratón de laboratorio en lo que se va a venir en el resto del país con la flexibilización laboral, no es bueno para nadie, y mucho menos hoy para los neuquinos que lo están padeciendo. Con esto, lo que le digo, señor Presidente, que está muy claro que el problema no es la pesada herencia, acá el problema es el heredero, claramente. Y hablando de la actualidad, el heredero en partida doble, Presidente, porque no sólo heredó el poder en función del resultado de las elecciones, sino que también es el heredero del grupo SOGMA, el que está vinculado y se sentaba de un lado del mostrador discutiendo la cuestión del correo. Por eso digo, heredero por partida doble, sin lugar a duda. Es aquí, señor Presidente, donde tenemos que ponerle freno al mal uso y abuso por parte de Macri de los decretos de necesidad de urgencia. Es aquí, señor Presidente, donde tenemos que ponerle freno a los despidos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Es aquí, señor Presidente, donde debemos ponerle freno a las decisiones de beneficiar a su propio grupo económico y a su familia, no sólo el ejemplo del correo del cual han hablado muchos, el decreto que intentó, que resolvió y pudo lamentablemente lograr que su papá y sus hijos puedan blanquear dinero negro firmando un decreto para beneficiar a su propia familia. Digo, es aquí donde tenemos que ponerle un freno, señor Presidente, y está claro que los argentinos en las elecciones han comprado un buzón y hoy no estamos enterando que hay que pagarlo dos veces. Primero con la condonación a su propia familia y segundo con el juicio que el propio grupo SOGMA, del cual es titular Mauricio Macri, le ha iniciado al Estado. Así que creo que es el momento de ponerle freno a este Presidente, es el momento de que deje de beneficiar a un solo grupo económico y que piensen todos los argentinos. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.